Aracena es la capital de la comarca, la que da nombre a la sierra y al parque natural, uno de los espacios protegidos más importantes a nivel nacional. Su casco urbano repleto de monumentos ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Es conocida por la Gruta de las Maravillas, uno de los complejos cárcicos más interesantes de España. Resalta su buena gastronomía con los mejores alimentos de la tierra, dando valor a lo local, a la producción sostenible, al consumo responsable, la importancia del territorio, al producto artesanal y auténtico con sello propio, con garantía de calidad 100% Aracena. La botica de los perfumes es una empresa extremeña especializada en perfumes, cosmética natural y ambientación para el hogar. Es un modelo de negocio muy aceptado por los clientes, ya que su innovación, crecimiento y evolución da como resultado un producto de alta calidad y precio asequible. Así lo demuestran los numerosos reconocimientos conseguidos en su trayectoria. Miguel Granado, después de años de paro y crisis, encontró en la botica de los perfumes una oportunidad laboral, además de una gran familia. Y juntos apostaron por poner una franquicia en Aracena, donde nos muestra todos sus productos con el orgullo y la confianza de ofrecer los mejores productos al mejor precio. Hola, soy Miguel Ángel Granado y soy uno de los 100 franquiciados de la botica de los perfumes. La botica de los perfumes es un novedoso concepto de perfumería que une la fórmula tradicional de venta granel, con las mejores tendencias olfativas y un proceso de fabricación propia que garantice la calidad y fijación a precios low cost. La idea de la empresa surge una vez que la fábrica donde yo trabajaba cerró. Entonces, después de años de paro, en la crisis, que no tenía trabajo, pues después de darle muchas vueltas a la cabeza decidí de montar un negocio. Un negocio algo que fuera novedoso, algo que no hubiera aquí en Aracena y no hubiera por esta zona. Y después de buscar mucho por internet, pensé de montar una franquicia, una franquicia de Argos. Y vi lo que era la botica de los perfumes. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Y al final, pues me puse en contacto con ellos. Y una vez que me puse en contacto con ellos, ellos me explicaron y entonces, pues luego, me pareció muy bien la idea, pues decidí montarla. Y la verdad es que estoy bastante contento con ellos. Porque con la alta calidad que tienen estos productos, merece la pena de seguir adelante por muy malamente que esté la crisis que tengamos. Actualmente la empresa es la más que la forma de los ojos. Quitando navidades, que es cuando está, normalmente tengo una chica, tengo a mi hija y hay veces que tengo otra persona más. Depende también de lo que deban del mercado. Porque hay veces que hay navidades que son mejores y navidades que son peores. Aparte del perfume que tenemos, tenemos también lo que son cosméticos naturales. Son cosméticos de alta gama, como en la rosa mosqueta, es el argán, es la caléndula. Y aparte tenemos también aceites esenciales, que también tenemos argán, caléndula, tenemos también rosa mosqueta, tenemos aloe vera y tenemos también lo que es la albor del té. Aparte de una amplia gama de cosméticos todo natural y de una línea de baño. Línea de baño, champú de tratamiento, lo que son jabones naturales también. Ahora también estamos trayendo lo que es champú sólido, que también es muy demandado por el cliente. Para cabello graso, cabello normal, para la anticaída. Ahora como tenemos también lo de que el plástico es algo que como contamina muchísimo, entonces ya lo que es el cliente lo que demanda es el champú sólido, para no contaminar, digamos, para no contaminar porque es lo que demanda la gente. Entonces la gente como ya cada vez prefieren cosas más naturales, pues prefieren mejor estos tipos de champú. Aunque sea verdad que el champú que tenemos nosotros de tratamiento es de muy alta calidad. Vienen botes, ya también tenemos botes que vienen en aluminio. Vienen en aluminio, como por ejemplo este nuevo champú que ha venido, es de champú de castaño de india y de caléndula. En la caléndula también sabemos que es una planta que es muy curativa. Aquí incluso aquí en Aracena también será. Y hay gente que hacen también cosméticos de caléndula. Yo la caléndula la recomiendo mucho, porque aunque todas las clínicas son iguales y van muy bien, la caléndula es algo que tengo mucha fe porque sirve mucho para la psoriasis, para pieles atópicas, para dermatitis, ¿sabes? Y la gente me viene, vamos, muy bien. Es una de las que más vendo, la caléndula. Y ya les digo que tengo este champú también, que viene caléndula. Y luego también tengo otro, un gel de baño que también de caléndula llama Mevis, ¿sabes? Que también me viene mucha gente de fuera, incluso para la psoriasis. También me viene bastante gente, lo utilizan para la psoriasis y van muy bien para todo tipo de piel, sobre todo para la piel es muy sensible, ¿sabes? Van bastante bien. Aparte también de los nuestros desodorantes, que también son todos completamente naturales, ¿sabes? Y la piedra de alumbre. La piedra de alumbre es inoloro, como todo el mundo sabe, y no causa mancha, ni tiene alcohol, ni tiene aluminio. La botiga de los perfumes, todos sus productos, sobre todo lo que es el cosmético natural, es todo vegano. No está hecho nada con origen animal. Nuestros expertos en cosmética se cuidan mucho en eso, de que no haya nada de origen animal. Nuestros perfumes son ofrecidos en tres tamaños. En tamaño de 100 mililitros, de 50 mililitros y de 30 mililitros. Este es el de 30 mililitros, que cuesta 5,90. El de 50 mililitros, que cuesta 7,90. Y el de 100 mililitros, que cuesta 12,90. Los perfumes también van por familias olfativas. Luego también van por familias, lo que es la salida, el corazón y el fondo. La salida, que tiene una duración de una media hora. El fondo, una duración de unas 4 horas. Y lo que es el fondo, entre 8 horas y 24 horas. Es la duración del perfume. Las líneas de perfumes, lo que tenemos es lo que es perfume, perfume infantil y colonias frescas. Luego, Atinia es un nombre nuestro propio, igual que todos son los nombres, como Apres la Brise, Lili, Adia, Adianergi. Esos son los nombres propios nuestros de los perfumes, que cada uno lleva su nombre, su propio nombre. Tenemos más de 100 fragancias, ya lo digo, entre femenina, masculina, infantil y colonia fresca. Tenemos también otra gama de perfumes, que ya vienen grafados, ya vienen con sus cajitas. Por si alguien quiere hacer un regalo, prefiere mejor hacerlo, así en una cestita o algo. Normalmente también hacemos cesta, un surtido de una línea de cosmética, de champú, jabones y demás. Y ya vienen también estos grafados. Estos vienen en 30 mililitros y en 100 mililitros. Este perfume de Atinia es uno de los más vendidos ahora mismo en el mercado. Hay una demanda grandísima de este perfume. Tiene una alta calidad de fijación. Es bastante bueno. Yo ahora mismo es uno de los que más me salen en el mercado, además que siempre me lo están exigiendo los clientes. Este de Imperium, este es masculino y también es uno de los más demandados. Es un perfume que también sale bastante bien. Otra gama que tenemos también son nuestros ambientadores naturales. Está todo hecho con principios activos naturales. Normalmente son micados, van a granel, van en estos botecitos, que los hay de 100 mililitros y de 200 mililitros. Todo el mundo sabe lo que son micados y van con los palitos estos. Y van bastante bien también. Además duran muchísimo. Duran muchísimo lo que es la casa y ambientan bastante bien. Normalmente se lo llevan mucho también para las que son las casas rurales. Las casas rurales se lo llevan mucho porque como hay veces que se llevan una temporada cerrada, pues me vienen mucha gente, lo que son los dueños de las casas rurales y se lo llevan bastante bien. También tenemos ambientación, estos son ambientadores de coche, que también lo hay de varios tipos, como de lavanda, de infantil, de calela naranja, de fresa, de frutos rojos. Y luego también tenemos una amplia gama también de lo que es inciensos. Inciensos naturales también. Se dan bastante bien también. Se venden muy bien. Este, por ejemplo, es de canela. A la gente le gustan mucho también. Son totalmente naturales. También tenemos lo que son inciensos de reflujo. El incienso de reflujo va aquí en esta figurita y entonces va haciendo una cascada. Bueno, aquí en el bote se ve, va haciendo una cascada, aparte porque da buen olor. Por ejemplo, este es de ruda, lo hay de lavanda, lo hay de nanchampán, de rosa, de jazmín. Otro de los productos más característicos que tenemos, bueno, ya se lo he dicho antes, son nuestros desodorantes, como es la piedra de alumbre, aloe vera y rosa mosqueta, que son todos naturales. También tenemos un polvo refrescante también de alumbre para los pies, que no les sudan ni hacen efecto en ninguno, y se le quita el olor automáticamente. El alumbre es una piedra de alumbre, digo que es inoloro, lo tiene arco y no lleva nada. Es totalmente natural. No mancha la ropa, una vez que te lo echas, no manchan la ropa de sudor. La cosmética, como es la caléndula, que para pieles muy sensibles, también es cicatrizante, sirve para pieles atópicas. Lo tenemos en tres gamas. Lo tenemos lo que es facial, lo tenemos de mano y uñas, y lo que es corporal. Tenemos la aloe vera, que también es para pieles más grasas. La carité, que también es bastante bien, que es para pieles mixtas. La rosa mosqueta, que la rosa mosqueta también sirve para que es cicatrizante también, es antimanchas, y aparte es muy nutritiva. Y el argán, pues igual, igualmente. La línea de argán es también muy nutritiva, es también para pieles un poquito más sensibles también. Aparte esta lleva en protección solar la de día, de protección 10. Tenemos la de día y tenemos la de noche. Luego también tenemos serum, tenemos lo que son los botos, la crema facial botos, que también va bastante bien. Tenemos también lo que es la línea de baño, como son nuestras espumas gel, de varios olores, como la vainilla, el coco, el té verde, lavanda, el mango, de rosa, loe vera y fruto rojo. Como la loción corporal y el aceite corporal también. Y también tenemos lo que son las sales minerales. Como ya también le he comentado antes, tenemos nuestros aceites esenciales. El aceite de rosa mosqueta, el aceite de árbol del té, que va muy bien también para los piojos, de los niños lo utilizan mucho. También sirve para los hongos, sirve para un sinfín de cosas. La rosa mosqueta, como también he dicho, es cicatrizante. Es anti mancha y va muy bien también para las estrellas de las embarazadas. También va muy bien. Y el argán, pues yo digo, el argán también sirve muy bueno para el cuero cabelludo. Y para el pelo también lo utilizan mucha gente. Tenemos también un aceite que también lo demanda mucho la gente, que es aceite de ricino. Que sirve para el cabello, para las cejas y para el cuerpo. Además tiene vitamina E. Esto últimamente lo están demandando mucho los clientes. En la botica de los perfumes hay veces que el cliente va demandando cosas y no las tenemos. Pero con el tiempo normalmente van saliendo. También tenemos una amplia gama de mascarilla facial, mascarilla capilar. Porque nosotros trabajamos también con varios laboratorios. El laboratorio de SIS también es un laboratorio que va bastante bien. Uno de los que es más meyores que hay en España. Bueno, estas líneas ya de pintura, de cosmética, también de pintalabios y demás. Que es de Bella Oggi. Es una marca italiana. Va bastante también bien. Normalmente el que prueba el producto de la botica repite. Eso solo garantizo el cien por cien. Normalmente. Es muy difícil que a mí se me quiera un cliente. Al revés. Digo porque tengo clientes que vienen de todos los sitios. De Sevilla, de Huelva. Aunque es verdad que la botica tiene más de cien tiendas ya en España. En España es extranjero. Está montando en Portugal. Está montando en Italia, en Francia y en Nueva Caledonia. La botica es una empresa de Mérida. Es extremeña. Es extremeña. Y ya les digo que por su alta calidad esta tiene un numerosos premios. Todos los años ganan bastantes premios al mejor comercio del año. 2017-2018. 2019-2020. Entonces digo que casi todos los años está ganando mejores. A la mejor franquicia. A la mejor empresa tecnológica. Aunque van bastante bien. Normalmente es la venta directa. Pero como ya la página abuela tiene lo que es la botica central. La botica central. Normalmente, a ver. Para vender lo que es online. Sobre todo el perfume. El perfume tiene que ser probado. A no ser que ya lo conozca. Nosotros somos los que vamos a probar el producto. Lo que le vamos explicando también. Hay personas que no saben lo que quieren. Vienen para un regalo. Normalmente pregunto la edad. Casi nunca me equivoco. Aunque sabe que el tema del perfume es muy complicado. Por lo que le he comentado antes. Porque también. Depende también del pH de cada persona. Será por la alta calidad que tiene el perfume. Que normalmente gusta. Pues mi proyecto de futuro. Es seguir con la empresa. Hasta que me jubile. Y ya no es por nada. Sino porque creo mucho lo que es la botica de los perfumes. Creo mucho en la innovación. En el trabajo del día a día. Son personas que esto es como una familia. A pesar de que es una empresa grande. Que tiene más de 400 trabajadores. En la actualidad. Contando todo lo que son los franquiciados. Y los empleados. Entonces no deja de innovar. Entonces es algo que a mí me gusta. Porque es que el producto lo requiere. El producto es bastante bueno. Y requiere que siga la tienda abierta. La botica de los perfumes. Se encuentra. Lo que es en el. En el Merquebérico. En el Centro Comercial Merquebérico. Al lado del Mercadona. De aquí de Aracena. Y eso. Y que vengan los clientes. Porque yo les daré a probar. Todo lo que ellos necesiten. Yo les aconsejaré. De todos mis productos. Porque van todos con fines terapéuticos. El que lo prueba. Repite.